Aquí les traigo el corrido de la hacienda de la joya Voy a cantar la tragedia de los hermanos de Doña Andando los dos tomando, Efraín le dice a Vicente Me gusta mucho tu esposa y aunque lo sepa la gente Vicente le contesto a Cristina no la nombre Que por algo que se quiere siempre se matan los hombres Pero Efraín vuelve a insistir, no quería que te enteraran Porque Cristina fue mía antes de que se casara Vicente sacó su escuadra diciendo aquí está tu amada Acribillándolo a tiro allá por la madrugada Cuando Efraín iba cayendo también le disparó a tiempo Muriendo así por Cristina, dos hermanos al momento Vuela paloma norteña y llévate este corrido Se mataron dos hermanos acribillándose a tiro Como perros llegaron al baile, maltratando y golpeando a la gente Buscaban por todos los lugares un señor que no estaba presente En el rancho de Guamuchilito el día 4 de enero pasado Una boda y se celebraba de una hermana del señor amado Federales vestidos de verde con apoyo de muchos soldados Muy segura creían a su presa pero el plan le salió equivocado Muchos de ellos el rostro ocultaban Capuchas igual que bandidos No querían que se vieran sus caras Por temor a ser reconocidos Por la forma que hicieron las cosas Demostraron tener mucho miedo Para ir a prender a un solo hombre No se ocupa un batallón entero El gobierno es como una subasta Que se vende al que da más dinero No confiesan que estás arreglado Pues ya ves como este traicionero Del gobierno como un tigre manso Del que no hay que esperar nada bueno Por la nada te saca las uñas Y se come hasta su propio dueño Por la nada te saca las uñas Por ahí por Guadalajara Mataron a tres hermanos Como les tenían miedo Dicen que los emboscaron Los tres eran buenos gallos Con diferentes estilos Con diferentes estilos El mayor era de acción Era amante del peligro Y su arma preferida Siempre fue el perno del chivo El del medio era acalmado Especial para los negocios En los Estados Unidos Hoy tenía su negocio Rodeado de su familia Siempre se veía glorioso Ahí le hago un saludo A mi compa Valentín Y no se aguita pariente Y arriba los cedritos El menor era amigable Se paseó por todos lados En Juliaca, Sinaloa Ahí muchos le han llorado Era muy buena gente También de muy buen agrado Vuela, vuela, palomita Por los Estados Unidos Y también por Juliaca Anda llevo este corrido Se lo compuse a mis compas Porque eran tres gallos finos Capelón pa' que me agarren Y lo digo sin dudarlo Soy como el ave de paso Que anda para todos lados Me conozco los atajos De toditos los estados Trabajo para quien paga Sin ningún inconveniente De mi nada se sospecha Puedo andar entre la gente Vivo una vida sencilla Pero eso lo aparente Tengo claves federales Pa' que circule el negocio Hago puras ventas grandes Me conviene andar sin socios Hasta Europa voy y vengo Yo me cumplo mis antojos Yo me cumplo mis antojos Tengo las investigaciones Guardo todo mi dinero Guardo todo mi dinero Dentro de veinte colchones Ni la mafia ni el gobierno Nunca sabrán ni quién soy Para no meterme en broncas A nadie le doy razón Por eso no tengo amigos Pa' evitar una traición Pa' que salgan bien las cosas Debe hacerlas uno mismo Para ver en las noticias Que agarraron a los chicos Yo soy grande entre los grandes Mi nombre jamás lo digo Gui- Se ve a re quinar un cuerpo También una super security Un her fly Cuando me requise a vea Yo una y ser yarnada You me sonaba Un ballen elemento De la si farkнее La fiesta se celebraba El conjunto que tocaba Me ponía bonito ambiente La fiesta había comenzado Entre las seis y las siete Y mi compa velo fonte Comprase a toda la gente Había cerveza y perico También chivota quemado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Se celebraba el año nuevo En un canto de Durango Yo le hago a mi compa Caciel Y que suene ese cuerno Que vuelan los castillos perientes Se miró la luz de un carro Al frente de un fuertecito La gente seguía bailando Al ritmo del movidito Cuando lo hicieron los guayos Se hicieron las poquitos Con las armas en la mano Los que quedaron salían Para recibir la troca Y a los que en ella venían Los que venían en la troca Era gente de García Había cerveza y perico También chivota quemado A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Se celebraba el año nuevo En un rancho de Durango Voy a revisar tu carro Así dijo el federal Presiento que llevas algo Y lo quieres ocultar Sal con las manos en alto Y no intentes escapar Le revisaron el carro Y no le encontraron nada Puedes seguir tu camino El federal le indicaba Esta vez tuviste suerte En otra no te me escapas Aquel hombre sube al carro Para emprender su salida Pero llevaba en la mente El amago que le hacían De pronto salió del carro Ya con la sangre encendida Traía un arma escondida Salió con ella en la mano Si he de morirme más tarde Mejor que sea temprano Si es cierto que eres muy hombre Aquí vas a demostrarlo Logro sacar su pistola El federal decidido Pero aquel hombre era bravo Era un gallito muy fino Mató de cinco balazos Al federal de caminos Anden con mucho cuidado Los federales que quedan Pues no vayan a toparse Con el güerito se peda Ya saben que no se deja Que lo registre cualquiera Maldito halcón endiablado No te han podido ganar No te han podido ganar Le gritaban al caballo Aquel hermoso animal A un lado de cadereitas Muy cerquita de San Juan Muy cerquita de San Juan Cien millones de fortuna Cien millones de fortuna También ganan otras carreras En el catorce de mayo La gente de los herreros Recuerda bien al caballo Tampoco nunca lo olvidan En China hay general bravo A media ciudad de carrera El caballo ya hay herido Y tomó la delantera Porque nunca había perdido Salió adelante del otro Y al final quedó tendido Su dueño sacó pistola Al ver lo que sucedía Cuando se formó la bola La gente no lo creía Se matarán al caballo Siendo de tan buena cría Le gritaba Puentevilla Soy hombre de pantalones Me mataron al caballo Y no me gustan traiciones Si me quieren conocer Los espero en los Ramones Porque es un hombre de honor Me dedico este corrido Hay dos grandes de valor Valientes y decididos Señores que están arriba Y trabajan bien lo has hizo El cerebro inteligente Muy bien lo saben usar Astutos en los negocios Y no se saben tragar Mantienen bien la corona Nadie se las va a quitar Tierra de Badiraguato ¿Sabes a quién me refiero? Uno es el tío de todos Según lo busca el gobierno El otro es jefe en la tribu Hay barba y es de respeto Casi nadie Los viejones Arriba la sierra de Badiraguato Existen los enemigos En cosas buenas y malas Hay piedras en el camino Por eso hay que quitarlas Pierdemos a aquel que estorba No sabe bien la plebada El negocio es arriesgado Pero saben trabajar Hay que ser bien aventados Para en la vida triunfar El que no arriesga no gana Quise un dicho popular Quiero darles un consejo A los que caminan chuecos Que anden con mucho cuidado Y que no se anden con juegos Porque esta gente es maciza Yo les brindo mis respetos Para todos mis amigos Del rumbo de Tamaulipas Para la raza del gol El bosque es muy grande La lista El flaco cierra en comando Anda pasando revistas Fue nacido en Matamoros Pero creció en San Fernando Como era de clase humilde Su padre entró al contrabando Al viejo tubo de escuela Y así siguió trabajando Para lograr sus niveles Para lograr sus niveles No fue fácil el camino Ahí se arriesga la vida Ahí se enfrenta el destino Hombre de una sola pieza Su padre el viejo paulino No perdones al que ofende Porque te lo vuelve a hacer Corta muy bien la cabeza Si matas un cascabel Cuando pactes con la muerte Puedes ganar o perder Es un tesoro sagrado Regla de oro Y no hay medida Perro que te haya ladrado Hay que ponerlo en vigilia Entre hombres de respeto Lo primero es la familia Un tiempo fuera de acción Ya estoy otra vez presente Es nuestra organización Bastión de puros valientes Soy el mero 31 A la orden del pariente Saludo a su hermano Pablo Donde se haya confinado También a su hermano Edgar Que al pie del cañón ha estado Sin pelear todos unidos Seremos más respetados Doble con la gente humilde Con gusto les da la mano No ha olvidado sus raíces Su afición son los caballos Buenas armas, buenos carros Las mujeres y los gallos Las mujeres y los gallos Como el compa está pesado El corrido va a perrón Si quieren saber su nombre Miren la televisión También la prensa y la radio Mucho hablan de este señor Donde quiera está su foto Toda la gente la ve La muy buena recompensa Atiende una pista de él Ese dinero es la muerte Hay que no cobre la ley Los gritos pagan millones Por ver narcos en prisión Y los mexicanos sufren Por la fama del señor Se convirtió el pecesillo El enorme tiburón Seguirá bailando el tronco Nadie lo podrá parar Primero le dieron cuerda Y ahora hasta quieren llorar Ese dolor de cabeza No se les puede quitar Si quieren esa cabeza Va a estar mucho Voy cabrón En los cinco continentes Reconoce su valor Una vez más queda claro Que el mexicano es perrón Por ahí escucho un avión Que ya viene de regreso Y el hombre que lo tripula Se mira que anda en lo grueso Se ve que es un gallo fino Resalda lo al cien por ciento Dos vueltas yo en el terreno No se si sea una clave O espero alguna señal Para que el pájaro baje Porque de allá para acá Vale mucho el equipaje Mi respeto es capitán De veras que eres coyote Pues no le saca el terreno Vuela de día o de noche Camuflaje en la maleta Le rinde honor a su nombre Recibiendo una señal Que solamente el conocen El Cessna prende el motor Y va para arriba coyote A ver levanta tu vuelo Pues tiene cita a las doce Cuando la gente es astuta Le caes muy bien al patrón Pero cuando eres honrado Y no existe la ambición Es cuando llegas muy lejos Es buen ejemplo el señor Se le desea lo mejor Por ser un gran capitán Joven con muchos amigos Y le gusta trabajar Protegido por el grande En la bocua de pasear En la sierra me paseo En un boludo antibalas A trocas todo terreno Todas negras y blindadas Vamos abriendo camino Por vereda y carreteras Y gente bien preparada Para el contra darle guerra En su envidios y sin miedo Terracal te va muriendo Este que nos hace frente Muere no sale corriendo Y para mover Tienes barret Calibre 50 Con lindaje resistente También para el M60 Controlamos con preventa Y le mandamos a los gringos Las colitas de borrero Frutos son de mis dominios Tengo apoyo de los grados También me apoya el gobierno A no ser que no pregunten No se tengo prometiendo Un chanate desde Rusia Me mandaron de regalo Y de nuevo se al negocio Han querido irse sumando No tenemos compasión A la hora de echar chingazo Toda mi gente es acción De rafaga y vaso caso Siempre andamos al pendiente Pa' que todo marche bien Checando muy bien la plaza Al derecho y al revés Es la clave del negocio Por eso andamos al cien Por si acaso salen contras Que no se puedan meter Controlamos con preventa Y le mandamos a los gringos Las colitas de borrero Frutos son de mis dominios Tengo apoyo de los grandes También me apoya el gobierno A no ser que no pregunten No se ando en coprometiendo Música Que toquen los amigables pa' cantar este corrido Se los quiero dedicar a toditos mis amigos Aquellos que andan jalando en los negocios prohibidos A mi gente que se arranque la que me gusta cantarle Aquellos que cargan verdes pa' gastarlos en los bares Con amigos y mujeres divirtiéndose a lo grande Yo también soy uno de ellos que me gusta la loquera Cantar a la misma altura con mi raza periquera Cantarles corridos bravos de la banda y con orteña Nunca se agüiten de nada se lo dice un gran amigo Este que están escuchando también le gusta el peligro Y respetos pa' esa gente, pa' los gallos decididos Viva mi gente de arranque de mi México querido Y también esas mujeres que no temen al peligro Con cariño y con orgullo les dedico mi corrido Les voy a seguir cantando a toda mi gente brava Reciban un gran saludo de que esté su camarada Que les desea buena suerte en todos los cales que hagan Se ven huellas de un caballo Sobre la hierba mojada Y un hombre que lleva prisa Salió muy de madrugada El potro apura su paso Cuando ya el sol se asomaba Atrás quedó su ranchito Con su esposa sepultada Ahí vivió muy dichoso Con su querida María Pero una noche llegó Y la encontró malherida Y antes de morir le dijo El nombre de un tal Mejía Muchos lugares anduvo Y a su barba le crecía Y el caballo se cansaba De caminar noche y día En un pueblo de Sonora En un pueblo de Sonora Ahí encontró al tal Mejía Y en un pueblo de Sonora Y en la ciudad de Obregón Y lo arrastró Y lo arrastró hasta la tumba Donde descansa su amada Luego se perdió en la tierra Ya cumplirá Ya cumplirá su venganza Música 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 Sobre aviso Sobre aviso no hay engaño No se sientan ofendidos Si las aguas son violentas Pa' que se metan al río En mis peras nadie muere Lo confirma si el corrido Música Música Si los amigos La vida no la jugamos Música 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 No exoneramos pegados Si eso estén muy conscientes El patrón nos da la orden La cumplimos en caliente Somos parte del cartel De mi cartel sinaloense Música Música De saberlo, el día menos la hora, con la muerte no hay arreglo Aunque sea bella señora, seguiremos en lo mismo, por mañana y ahora Por caminos y veredas, por parejos y subidas, por arroyos y barrancos A veces de noche o de día, me la llevaba en el monte, trabajando sin medida Yo tenía mucha suerte, muy poquita cosechaba, porque llegaban los guachos Así todo me arrancaba, como me daba coraje, pero yo me lo aguantaba Se oían muy fuerte los truenos, y también relampagueaban Eran unos aguaceros, que en el cerro me agarraban Entre aquellos ochetales, los guachos se trozaban Hasta que un día me di cuenta, que allí no me alivianaba Yo saqué mi banderita, y anuncié mi retirada Me vine a Estados Unidos, a ver si todo cambiaba Al llegar no me fue bien, tuve varios tropezones Con la frente muy en alto, yo siempre me levanté Y seguí para adelante, y tampoco me rajé También fui muy humillado, pero eso quedó al pasado Ahora disfruto el presente, y los triunfos que he ganado Diosito me ha dado cosas, que yo nunca había soñado Gracias por ver el video